Ahí tiene el fondo Uh Go ahead Meta mano ufff Los tipos El tipo Let's go brother El tigre me mató pero le puse dos trampas Se capó de una y una le dio Yo lo quería matar pero no pude Oh fuck De arriba Hey suba suban Salve a Javier Ok Bien de laqueo What the fuck Javier dale para acá Oh shit Oh Se fue Se fue Yo estoy recuperando a Javier Javier tengo una bendita para ti Y después tenemos el launch para allá atrás Uy Uy Se ve lo que yo me acuerdo La que hay que a File también Con esta lo van a ir a Y si si Oh shit I Uy Suba Su 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 T- Uy El tipo es herido No es un Yo todavía no tengo M16 Te dije esto He conseguido una Aquí hay uno Javier, Javier, yo te voy a ir con Fael, bro. Voy a buscar con Fael que me domina. ¿Cuánto le llevamos? 7, 8, 9. No me dice verde, Eduardo, donde yo marqué. Donde yo marqué. Bueno, está entendido. A ver la vivienda, si marcó. Ya, bro. Ahí está. Ahí está. Eso tiene que poner... La voy a ir a un peillo. Alguien tiene balas pequeñas, ¿cómo puede dar? Yep. Yo tengo peila, pero... Bueno, 200. Yo tengo 48. Vamos. No, no, no. No me encuentran otro cable, pero... Podemos usarlo para bajar. Ah, mira, hay gente allí. Dormenigle. Manga. Eh, estoy liquidao. Hay dos mierda, tienen que bajar. A pie, a pie. A pie. Oye. Oye. Soy malo, en verdad, con esta vaina. Eh, lo vieron los tigres. Hay escalera de metal, no te quiero. Sí, yo me falté. Como diablo yo voy a subir con esta mierda. Yo salgo esa vaina ya. Ahí no, ahí no. Yo no sirvo en la cosa. Yo no sirvo en la cosa. ¿Qué barajé es? Yo salto en vaina. Hay un riff como por salte. Sí. Hay dos grupos. Ya, hay pila de gente encima de esa mierda. Estamos como más tumbados. Eh, Javier. Esa vaina que están allá arriba. Ellos están allá arriba. Dispara aquí, mira aquí. Diablo, le quité veintipico de pila. A los tres. A los tres. Amos más bolchos. Están allá arriba. Eh, en verdad, hemos subido esta montaña. Ah, mira. Aquí hay gente. Eh, ok. Vamos con esta vaina. Hay un tigre. Hay un zipline aquí. Estoy subiendo. Hay un tipo arriba de esa montaña. Yo estoy ahí, también. Creo que tiene un zipline aquí. Fui yo con los tíos, los coheticos, pero no llegan. Claro. Porque con el plomo tú lo matas. Venga, trabaja aquí. No, pero robame. Ven, cógeme el chizo, ven. Pero tú no lo mataste. ¿De qué tú estás quejando? El tí, pero le dio dos tíos. Eh, va la M16. Eh, veo gente, veo gente en dos tíos. Hay más gente aquí. ¿Aquí dónde, eh? ¿Aquí dónde subí? Oh. Oh, mierda. ¿Qué tal? No, mierda. No, mierda. Ay, mierda. No, mierda. Tengo gente aquí. No, estamos trabajando con usted. No se muera, eh. Oh, Guillermo, mamá de huevo, si me llego donde Javier fue por ti, anda, ¿quién me está rompiendo, loco? No, pues yo, yo me estoy poniendo un york, eh, a ver, palomo, no, loco, me está rompiendo de la cadera, loco, no me están dejando, chate ahí, no, Javier, que hiciste, diablo, Javier, tengo más gente, tengo más gente, no, Javier, que hiciste, bro, si, loco, Javier, ah, en serio, bro, anda el diablo, oh, shit, mira donde está el mamá, no, loco, el poco en techo, que maldito dios, loco, Ah, coño, que son más, bro, what the fuck, ¿cuánto era? ¿Cómo se dice la gente? Oh, loco. Ah, pero también me está dando por donde yo abajo, mírame. Yo puse, yo puse un lanza, a ver, un tigre me seguía rompiendo los pisos de calera para no revivítelo. Ah, está en un juego, entonces, que se cuide, vámonos. Ah, está en un juego, entonces, que se cuide, vámonos. vamos a poner el nofil vamos a poner el nofil yo voy a decir que no podes esperar ni 5 minutos El mamogogo de Jan siempre se desahora El mamogogo de Jan siempre se desahora El mamogogo de Jan siempre se desahora ya los aventuras son creativos contigo loco los nairis me están saliendo más clean que el carajo últimamente tú sabes que tú y yo siempre subimos como al mismo tiempo entonces yo quiero saber si ya te sobrepases en velocidad no lo creo papi yo no estoy seguro yo no sé pero quiero confirmar no mentira el día de la humildad se la paga por el culo cayó alguien aquí yo tengo escuditos 4 sabe que lo pepando es tía darte escudito el tipo de aquí abajo en la casa no que murió un escudo grande aquí javier y mire el escudo de este chiquito está llegando gente 60 le quita tiene escudo ahí viene el otro hambre de guillén aquí hijo mío no le pares i'm good se quedó en el piso ese tigre y yo dejé mi escudo grande oh ya lo cogieron ya a ellos lo cogieron que chulo me robé el kill ellos lo cogieron los escudos grandes que yo tenía lo que tengo cobrado yo tengo uno eh voy para allá pero esto lo necesita yo tengo un job uff más gente suéldalo suéldalo eso no es con nosotros no dáselo a javier ah no javier ya lo tiene what the fuck quieren caerlo ahora soy infelices que más de Dios vamos allá vamos allá yo tengo un long spas siiii no me voy a un long spas siiii no me voy a un long spas no me voy a un long spas no me voy a un long spas por donde que están loco ellos se escuchan de atrás de esta montaña ah pues vamos a coger este cable que está aquí van a bella hay quien tiene hola hola están aquí están aquí no me voy a un long spas 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 ¿Verdad?